¿Por qué lo preguntas? Porque creo que deberías ir allí y traerte tus cosas aquí. Sarah. Sarah, estás loca. ¿Por qué? ¿No crees que te resultaría aburrido vivir con un borracho? Es eso lo que quiero. Todavía no has visto lo peor. Estos días he estado bastante controlado. Lo tiro todo al suelo y no hago más que vomitar. Sin embargo, me encuentro bien. Eres como un antídoto que mezclado con alcohol me mantiene en equilibrio. Sin embargo, eso no durará siempre. Como quieras. Está bien, vuelve a tu motel. Y yo volveré a mi brillante vida solitaria. Con el único aliciente de encontrar en casa pasta dentífrica para quitarme el mal sabor de boca. Estoy harta de estar sola. Estoy harta de esto. No te gustó, Ben. Será... Lo que tú no entiendes es que yo no... Yo no... ¿Qué? Nunca... Nunca... Nunca me... Pidas... Que deje de beber. ¿Has entendido? Sí... Lo he entendido. Lo he entendido.